Santos porque lo es, Santos con su santidad, esta es nuestra vocación, llamada a la eternidad. Bueno hermanos de Provocarte, te saluda Fray Orlando Carmelita Descalzo de la provincia de Centroamérica. Y hoy nos llenamos de mucha alegría y gozo porque se encuentra con nosotros Monseñor Silvio. Monseñor Silvio es Carmelita y dentro de la riqueza de la iglesia está sirviendo a la arquidiócesis de Managua como obispo auxiliar. Monseñor que gusto tenerlo con nosotros en nuestro seminario y pues dentro de esa riqueza de pastor que el señor le ha encomendado en la arquidiócesis de Managua, queremos que usted nos comparta qué mensaje le daría a los jóvenes que tengan inquietudes vocacionales para el Carmelo Descalzo y sobre todo pues a los que ya vamos haciendo camino dentro de esta experiencia rica como es la doctrina teresiana. En primer lugar muchísimas gracias por la oportunidad que ustedes me dan de poderme dirigir a los jóvenes y poderlo hacer no sólo como obispo sino como Carmelita Descalzo. Yo invitaría a los jóvenes que sienten la inquietud de la llamada de Jesús a la vida consagrada a que se planteen seriamente la posibilidad de seguirlo en esta familia fundada por Santa Teresa de Jesús. Es una familia dedicada especialmente al quehacer de la oración, así lo dicen nuestras constituciones. Prácticamente son tres los elementos fundamentales que en la vida del Carmelo constituyen como los pilares de toda esta experiencia espiritual. En primer lugar, la atención al mundo interior. Yo estoy convencido que hay una gran devaluación de espiritualidad en el mundo de hoy. Estamos descuidando lo interior y cuando se descuida lo interior las personas se vuelven frágiles, las personas se vuelven manipulables, las personas se vuelven mezquinas y autorreferenciales. Hay que redescubrir el mundo de la interioridad. En la familia del Carmelo, con toda la herencia riquísima de la mística de Santa Teresa, de Jesús y de San Juan de la Cruz sobre todo, un elemento fundamental es la experiencia de la interioridad. Primero como experiencia personal, pero luego también como acompañante del mundo interior de las personas. A los jóvenes que se sienten llamados por Jesús, les invito para que redescubran la importancia de ser expertos en el acompañar la vida interior, en ser expertos en conocer los procesos, la dinámica, los fenómenos que se producen dentro de nosotros. Porque en el fondo lo que le da consistencia al mundo es la interioridad. Del corazón brotan, dice Jesús, las buenas intenciones y las malas, las acciones nobles y las acciones más deshumanizantes. Por eso el Carmelo tiene una grandísima actualidad hoy, porque nos permite acudir en respuesta a ese gran reto, la devaluación de lo interior, que es lo más propio del ser humano. Solo el ser humano tiene interioridad y allí nos habita Dios, allí nos encontramos con Él. Ahí nos dejamos conducir por la luz del Espíritu y a través de la oración vamos cultivando esa dimensión a veces olvidada de la vida humana, la dimensión de la interioridad. Esto es lo primero que te podría decir, Orlando. Junto a la dimensión de la interioridad mencionaría dos elementos más que forman parte del carisma del Carmelo Teresiano. Y es que esta experiencia se vive en comunidad. Uno de los rasgos fundamentales de nuestra familia religiosa es la intensa vida comunitaria. Un estilo de fraternidad sencillo pero auténtico, eficaz y solidario. La cercanía, el trato humano, la valoración del hermano. El ideal teresiano de ser todos amigos, todos hermanos, todos ayudarnos. La vida fraterna es también una respuesta del Carmelo al mundo de hoy. Un mundo dividido, un mundo lleno de violencia, de ambiciones. Un mundo a veces marcado demasiado por el individualismo y por la indiferencia que está globalizada en el mundo. Una respuesta, y fue lo que Santa Teresa quiso en su época, a esa problemática de un mundo donde la indiferencia prevalece, ofrecer como testimonio la vida fraterna. Junto a la fraternidad, el otro pilar del carisma teresiano es la misión. Todo esto al servicio del proyecto de Dios, el reino. El Carmelo teresiano es profundamente apostólico y se encuentra en distintos frentes de la misión de la iglesia. Estamos en el límite de la misión en territorios donde se está implantando la iglesia, como también en obras de caridad al servicio de los más pobres, al mismo tiempo en la vida académica, en centros de estudio, además de que atendemos en muchas partes comunidades parroquiales, en donde se vive la iglesia como misterio intensamente, además del acompañamiento personal y comunitario de la vida interior, en las personas y en los grupos. Es variadísimo las posibilidades, el abanico apostólico que ofrece el carisma del Carmelo teresiano. Por eso a los jóvenes que se sienten con inquietud de seguir a Jesús, aquí lo pueden seguir por el camino de la oración, al que tanto nos amó, como dice la Santa, unidos todos, haciéndonos espaldas unos a otros, ayudándonos y amándonos en el nombre del Señor, para poder servir en la iglesia de mil maneras, como lo quiso nuestra madre fundadora, Santa Teresa de Jesús. Un Señor en un mundo donde el valor fundamental para el consagrado, muchas veces el mundo lo relativiza, y lo que debería de ser relativo, el mundo lo está volviendo como valor, donde en un mundo que se requiere que el consagrado, como dice el Papa, tenga ese olor a oveja, y donde el consagrado sea signo de santidad. ¿Qué le diría usted a los religiosos como carmelitas, sobre todo en este mundo que se requiere mucho de ese paso, de ese camino de santidad? Yo creo que en la experiencia del Carmelo teresiano, el religioso encuentra la posibilidad extraordinaria de volverse transparencia del misterio, que no aleja de los problemas, de las luchas, y de las grandes ilusiones y aspiraciones de la humanidad. El fin de Dios es engrandecer al hombre, dice San Juan de la Cruz. Y Santa Teresa imagina a la persona humana como un castillo, puro cristal, precioso, en donde habita Dios. Yo creo que una de las misiones más importantes que tiene hoy el religioso carmelita teresiano es estar al servicio de la dignidad de la persona humana. Desde Dios somos capaces de ver con mayor verdad. Creo que, sobre todo a los jóvenes que ya están en formación en el Carmelo, tienen una gran misión, y es aprender a discernir desde Dios. Aprender a escuchar la palabra de Dios, que es uno de los ideales del Carmelo. Meditar la ley del Señor día y noche. Entrar en el camino de la oración como a una atalaya donde se ven verdades, dice la Santa. La oración, la escucha de la palabra, se vuelven en el Carmelo caminos para ser maestros en el discernimiento, para acompañar en la verdad auténtica, y en este sentido ofrecer un servicio invaluable al mundo y a la humanidad de hoy. Monseñor, finalmente, ¿por qué vale la pena ser carmelita? Yo creo que hoy vale la pena ser carmelita porque nuestro carisma tiene dos dimensiones muy importantes hoy. Por una parte, el acompañamiento en la búsqueda y el fortalecimiento de la dignidad humana, que está dentro de cada ser humano. Y por otra parte, la dimensión profética. El carmelita como contemplativo es capaz de ver lo que otros no ven. Yo resumiría en estas dos dimensiones. La dimensión de acompañamiento en la búsqueda de la dignidad humana pisoteada hoy, y muchas veces olvidada, y en la dimensión profética de hombres contemplativos que desde Dios son capaces de discernir sus caminos hoy. Gracias, Monseñor, por compartir con nosotros esta entrevista. Le agradecemos, no siempre, su compañía, su oración en este andarno hermoso del Carmelo Teresiano. Gracias a ti, Fernando, y a todos los hermanos carmelitas que se forman en esta casa tan querida para mí aquí en Guatemala. Agradecemos a ustedes, hermanos, de provocarte que nos sigan dejando sus comentarios en nuestra página, en el cual, pues, a la brevedad posible vamos a responder todos tus temas, cuestionamientos, y todo lo que nos dejes ahí. Muchas gracias. Gracias.